Mi día empieza por la noche Yo salgo cuando sale la luna Y pierdo mi brillo cuando sale el sol En ese tiempo era gay Fui gay porque es un proceso Que viene por temporada Porque primero se es gay Después se es trans Cuando tú aspiras a ser trans No todos somos trans Trans es cuando queremos profesionalizarnos Que queremos hacernos parte del cuerpo La cadera, los senos, el rostro Porque es un cuerpo de hombre Con algo de mujer Mi familia no me quiere mucho No porque yo Dicen, mira este mariscano Es mujer Mira con teta Con los brazos como un bolsillador Y todo Pero yo sigo igualito Yo no me paro nada Nunca había visto a alguien abiertamente en la familia Entonces yo era siempre señalado El raro Entonces cuando vengo y digo que soy trans en realidad De todo Que yo soy Que yo no debo ser así Que si yo que Que en la familia no puede haber eso Y que eso está mal Y que yo no Yo no tengo que Yo no soy ninguna mujer Entonces designaron Llevarme a una escuela Para rehabilitarme Y vieron que no pueden hacer nada Entonces Hicieron como la loca Vivieron banda Y él me dijo a mí Que yo Que no contara con él Como que él era mi papá Que él no quería saber De persona como yo Y yo le contesté a él Porque yo siempre fui boca dura Que no contara él Como que yo era su hijo Porque él iría para abajo Y yo iba a ir para arriba Duramos cuarenta y pico de años Cuando no veía nuestro rostro Una de las situaciones Que más afecta A una persona trans Es el rechazo familiar O sea Lo más importante Que tiene un ser humano Es su familia Y cuando tú sientes Que en tu familia No está ese apoyo Esa aceptación Por lo que eres Pues ya lo demás Como que Pasa a un segundo plano Fue en una casa Cercana de mi Sector donde vivo O sea El barrio Fue en una casa Cercana de mi Cercana de mi Cercana de mi Cercana de mi Que hicieron el atentado Fue algo frustrante Porque Cuando se vio en la oportunidad Lo hizo Estaba así Bajo las drogas Porque lo noté En el momento de la violación Estaba como un poco ebrio Había como tomado alcohol Pero él no quiso demostrar nada A ver como que quería satisfacer su hombría A ver que se sentía Como vivir una experiencia Y la quería vivir conmigo Pasa que yo una vez Sufrí una violación Cuando tenía 5 años Pasa que mi mamá Trabajaba en una casa de familia Y me llevó A dormir con ella Y Estábamos los dos En la cama Dormiendo Y de repente Siento que alguien Me agarre el pie Después me jalan Me llevan para un baño Y ese era el hijo De la dueña de la casa Empezó a sobarse Conmigo Su parte Su miembro No hubo penetración Pero fue algo Frustrante Que yo no pude hacer nada Mientras él Me tocaba El trabajo sexual Es Desde muy Como desde los 12 13 años Una vez Yo me fui con tres hombres Los hombres me llevaban A A boca chica Abusaban de mí Y Me despelucaron Me Me cortaron Me mocharon un dedo Me dejan en cuera Por ahí botada Y yo he peleado demasiado En esta vida Que voy a buscar Mi chapeo Como yo no tengo Ningún otro tipo De trabajo Actualmente Tengo que frecuentar El trabajo sexual Entonces Muchas personas Que son malas A veces Nosotros vamos Parados en la esquina Vienen en carro Con huevo Con Funda de agua Con pintola Que tiran pi Que tienen como un líquido Te pegan cosita Que Chacho Aquí vivimos Una era de Trujillo La misma policía Nos agrede De muchas diferentes maneras No quieren meter presa Por estar ahí Y Nos quitan el dinero Nos obligan a hacer Ejercer El trabajo sexual De manera Sin ningún Tipo de De pagarnos ¿Entiendes? Y yo le dije Mira yo no he picado nada Dame lo que tú quieras Y me fui con el cristiano Para díselo Mames Entonces Yo le revisé la mochila Porque él tenía una mochila Y le conté la Biblia Cuando le encontré la Biblia Él tenía como 500 pesos Y yo le dije Ay Dios mío Pero tú eres cristiano Él me dijo Yo me sacate hoy Y quiero hacerlo contigo Entonces yo lo hice Por los cristianos Y le cogí la mochila Y la Biblia Y entonces A veces Yo leo la Biblia La vio La montó El cliente Que la muflajea la mente Y se la llevó A su cabaña La amarró Le sacó la lengua Le mochó el pene La apuñaló Le sacó los dos ojos Y el pene Se le puso en la boca Excluidas De la sociedad Se ven en la obligación De ejercer El trabajo sexual Y Hombres que han recibido De sus servicios sexuales No entendemos el porqué Les han quitado la vida Yo fui una de las que pude más sobrevivir Porque en aquella entonces Aparecían muchas muertes Cada rato Que la mataban Y la tiraban por los estados No entendemos el porqué más sobrevivir No entendemos el porqué más sobrevivir No entendemos el porqué más sobrevivir La noche es para nosotros No entendemos el porqué más sobrevivir Son sinónimo de dormir O de descansar Son frías Interminables Dolorosas Peligrosas No solo buscamos belleza También buscamos inteligencia Recuerden que nuestras reinas Tienen que ser totalmente integradas Tanto en sabiduría Como en pasarela Como en personificación Tienen que ser totalmente legítima Y eso es lo importante Le gusta el color rosado Y su peluca Y una mujer sin cuca Y eso le importa No hay oportunidades de empleo para las personas trans Ahora en una zona franca, en un salón de belleza En un nightclub, allí sí, en trabajos que tienen mucho que ver con el estereotipo de las personas trans Pues allí sí hay fuentes de empleo Y lamentablemente no toda la población tiene las cualidades de poder dar respuesta a este tipo de trabajos Un ser humano más que tal vez ustedes mismos, la misma sociedad, descarta Pero no le hacemos daño a nadie Salir del país a buscar oportunidades fuera de aquí porque aquí hay demasiada discriminación El país es muy machista Para yo poder trabajar es un caos Tengo que cortarme el pelo, tengo que vestirme de macho y no me gusta Uno sufre demasiado, uno pasa mucho cuando la gente te señala por ser diferente Porque tú no cumples los estereotipos sociales Que no acepten, que no somos muñecos de trapos No somos títeres, no somos burladas No somos juguetes para que la persona no vean y digan que somos algo como de otro planeta De otro mundo Somos personas humanas Sentimos, padecemos, lloramos Lo que tú que eres una persona normal Y yo que soy una persona para la persona extraterrestre Sentimos lo mismo que ustedes sienten Pónganse en el papel de uno Y hagan lo que uno hace, haciendo como uno es Y verán que no les va a gustar lo que tú no haces nosotros Que tú puedas tal vez hablar conmigo heavy, normal Sin tu mirarme raro, sin hacer un gesto Sin tu pensar en esta tipa O sin tú tener, aunque sea una hija que tú levantes Yo me voy a dar cuenta si tú me estás discriminando O si tú me estás engañando O si tú me estás mintiendo porque yo soy sujeto y pienso igual que tú Cuando cae el sol es cuando nosotros salimos a las calles a expresarnos Allí tenemos la libertad de poder brillar como estrellas Porque con el sol afuera en el día Somos víctimas de discriminación Las trans también podemos andar de día El día también es nuestro Simplemente necesitamos que la sociedad nos integre Nos involucre Y nos relacione como sujetos comunes y corrientes Porque hay muchos que llegan al suicidio O la discriminación y los abusos Entonces yo en mi libro le hago ver que hay oportunidades Y en tanta oscuridad hay un rayito de luz O sea, hay esperanza Yo tengo cursos preparados Me he preparado aquí en tranza He hecho muchos cursos técnicos de masaje Cenefa, decoración y cocina Y hoy en día yo me siento una mujer realizada con mi pareja Porque su familia me acepta Que él no tiene el tabú Él anda conmigo para arriba y para abajo Se escribo obras, poemas Y cosas así como mi diario Son muchas historias que la persona le conoce Y sería bueno montarlo en un teatro, en un cine Y así la persona sepa lo que en verdad uno pasa Yo hubiese sido jueza Me encanta juzgar, litigar, replicar Me encanta lo justo Hubiese sido homóloga porque para llegar a jueza Tengo que pasar por ahí Pero hubiese sido jueza Me gusta la justicia Me gusta medir Me gusta lidiar Hubiese sido jueza Y toda esta oscuridad que ven en mí No existe Es solo una luz Que muchos No son capaces de ver Yo soy un imposible Soy todo lo que muchas mujeres quisieran ser Yo soy auténtica Yo vivo mi vida Y dejo que los demás vivan la suya Yo soy una experiencia de la vida Yo soy una mujer atrapada de un hombre Soy única en el mundo Yo soy un simple ser humano Yo soy una mujer atrapada de un hombre Yo soy una mujer atrapada de un hombre Yo soy un hombre 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 atrapada de un hombre Amén. 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 Amén.